Cuando te explicaba antes cómo te adaptas tanto a estar en la selección, yo te digo, pues bueno, alguien como Rudy dice, es que estar en la selección es lo más importante y tienes que venir cada verano porque tal, porque igual. Y tú dices, si me lo dices tú, igual digo yo, ¿por qué me lo dices? Pero cuando te lo dice Rudy, que lo ha hecho durante 20 años, te lo crees, ¿no? Entonces esto es un poco lo mismo. O sea, cuando vengan los más jóvenes, que al final también todos los que estamos, incluso los hermanos son jóvenes, yo creo que lo que tenemos que hacer es un poco eso, liderar con el ejemplo, el ejemplo que nos han dejado la generación de Locasol, de Calderón, de esta gente y un poco enseñarles lo que es jugar para la selección española. Ya sabemos que no fue un torneo fácil por el grupo, por cómo había ido antes el preolímpico y largo verano que fue para vosotros. Claro, pero era tu primera vez en los Juegos Olímpicos y las sensaciones fueron bastante buenas a nivel de estadísticas, a nivel de rendimiento. Leí algunas de tus declaraciones durante los Juegos y hablabas de ser un líder, de liderar con el ejemplo. Ahora que la selección está en un momento de transición que decías antes, de relevo generacional, ¿qué esperas de este nuevo ciclo a nivel colectivo dentro de la selección española? Porque en nada están las ventanas en noviembre, ya sabemos que los jugadores en el área no pueden jugar, pero claro, es un proceso importante de cara al Eurobásquete de 2025. Sí, yo creo que lo de liderar con el ejemplo, a mí un entrador me lo dijo hace mucho tiempo y creo que es verdad, es lo más importante. Para mí es la manera en la que más llega algo, ¿no? Porque cuando te explicaba antes cómo te adaptas tanto a estar en la selección, yo te digo, bueno, alguien como Rudy dice, es que estar en la selección es lo más importante y tienes que venir cada verano porque tal, porque igual. Y tú dices, si me lo dices tú, igual digo yo, ¿por qué me lo dices? Pero cuando te lo dice Rudy, que lo ha hecho durante 20 años, te lo crees, ¿no? Entonces esto es un poco lo mismo, o sea, cuando vengan los más jóvenes, que al final también todos los que estamos, incluso los hermanos, son jóvenes, yo creo que lo que tenemos que hacer es un poco eso, liderar con el ejemplo, el ejemplo que nos han dejado la generación de Locasol, de Calderón, de esta gente y un poco enseñarles lo que es jugar para la selección española, que desde luego es competir por títulos, pero es la manera en la que competimos y yo creo que en las Olimpiadas no acabó como queríamos y desde luego te pones a pensarlo y cambiarías mil cosas simplemente para llegar a dos, tres puntos más arriba que igual nos daban la clasificación, pero yo creo que algo que no se nos puede quitar es la lucha y la garra y cómo jugamos y competimos al máximo nivel y yo creo que eso es lo que los jóvenes tienen que entender y es lo más importante, al final talento tenemos, siempre hemos tenido y seguro que vamos a tener ahora con las nuevas generaciones, simplemente es eso, trabajar cada día durante el año y cuando estamos en verano ponernos a uno, jugar el baloncesto utópico que te decía antes e intentar ganar siempre. Mira, vimos de ti, para los que estamos acostumbrados a verte de Memphis, una versión un poco bastante más diferente, tanto por rol evidentemente como por rendimiento que mucha gente te descubrió en cierta medida en estos Juegos Olímpicos que parece un poco extraño decirlo de un jugador NBA con tu carrera pero siendo alguien líder, alguien que anotaba, que tomaba decisiones importantes ¿qué te dijo o qué te pidió Scariolo para que dices ese salto adelante que a tu edad y en tus primeros Juegos no es tan habitual? Sí, no, Scariolo al final es muy directo y él fue muy sincero, él me dijo a nivel ofensivo no estoy preocupado, creo que tienes mucho talento simplemente tienes que desplegarlo y tienes que ser más agresivo hasta ahí y después en defensa me dijo que ahí sí que tenía que dar un salto que tenía que ser más agresivo, que no solo esperar a que el ataque me atacase sino atacar yo desde la defensa para intentar que el ataque no estuviese cómodo que contra algunos equipos fue lo que nos pasó, igual contra Canadá que ellos eran muy agresivos, pues intentar ser así y yo al final le escuché, me lo tomé al pie de la letra e intenté dar lo máximo tanto en ataque como en defensa ser un líder, liderar con el ejemplo, intentarlo y sobre todo hablar con mis compañeros que tenemos un grupo muy bueno y al final es que es lo que te digo, por una canasta o dos nos quedamos fuera pero creo que el trabajo que hicimos es para estar orgullosos Vamos a hablar un poquito más de lo que se viene, que es esta temporada NBA incluso mientras que antes estábamos hablando de que habéis tenido muchas lesiones bueno, desde que terminó la temporada ahora ya tenéis la baja de JJ Jackson y de Vince Williams no os dan un respiro en ese sentido la enfermería pero más allá de esto, hay cierto sentimiento de venganza un poco en el equipo pero tengo un poco la sensación de que la plantilla es amplia con gente que vuelve, gente que tiene un poco de cuentas pendientes ¿en qué punto crees que vais a estar de la clasificación? sobre todo en uno este tan complicado como el actual donde hay un nivel muy parejo entre casi todos los equipos de mitad, mitad alta de la tabla aún sin saber realmente cómo va a estar el resto, te pregunto sí, es que pedirme la clasificación es complicado porque además como sabes que uno o dos victorias el año pasado igual te ponían tercero, te ponían séptimo o sea que es complicado, pero yo creo que estamos en una buena situación me encantaría decirte que estamos como hace dos años segundos del oeste creo que el nivel del oeste ha subido radicalmente, o sea, es brutal yo creo que hay 11 o 12 equipos que pueden pelear por estar en el play-in más que sea pero yo creo que el sentimiento de venganza está ahí al final creo que somos un equipo joven y en cierta manera duele que de repente pase de tener dos muy buenas temporadas a una temporada en blanco y tan complicada con mucha gente fuera, como puede ser Jack que nos jugó o Brandon Clark entonces yo creo que el sentido está ahí, tenemos nuevos rookies que creo que pueden aportar desde el primer momento, que no siempre los rookies empiezan jugando y creo que tenemos unos cuantos que pueden aportar desde el día uno y yo creo que no hay ningún equipo que nos vaya a ganar al 100%, al igual que creo que no hay ningún equipo al que nosotros vayamos a ganar al 100%, creo que va a ser otro año muy competido en el oeste pero yo creo que el objetivo tiene que estar en entrar en el top 6 si podemos evitar el play-in sería increíble y una vez en play-off no creo que haya un equipo claramente superior a nosotros Esta es la cosa bastante complicada, nada que ahora estamos grabando justo después del traspaso de Nixie de Timberwolves, que cambia un poco también lo que estamos hablando del equilibrio de fuerzas del oeste pero bueno, dices el tema de los rookies hay un jugador nuevo que ocupa una posición, que es Zakiri que vamos a decir que va a reemplazar a Steven Adams un Steven Adams que fue traspasado este pasado mes de febrero si me equivoco claro, pero conociéndote ¿qué ha significado la marcha de Steven Adams para ti? porque siempre habías dicho que tenías muy buena relación los dos que te había ayudado mucho y que habíais aprendido juntos pues claro, como compañero todo el mundo habla maravillas de Steven Adams Sí, sí, la verdad que para mí es como un hermano mis dos primeras temporadas particularmente fue una pieza clave para mí tanto dentro como fuera de la pista porque bueno, la NBA es mucho de adaptación en la pista tienes que entender el juego entender cómo cuidarte, cosa que la hace a un nivel altísimo entonces me ha ayudado de alguna manera a ser profesional y también fuera de la pista un poco a gestionar la vida tan caótica que llevamos entonces yo creo que para mí significa mucho llegar desde España con 20 años y que alguien con su carrera y su personalidad de alguna manera me adopte y en cada ciudad que fuésemos, fuésemos a cenar y la verdad que es un muy buen amigo es más, hablamos prácticamente todas las semanas y bueno, la verdad que fue la primera vez que un trade de verdad me dolió al final el recuerdo fue justo antes de un partido nuestro él no estaba con el grupo porque estaba haciendo rehabilitación y demás y fue uno de esos que dolió que fuimos a jugar el partido jodidos porque fue como que si de repente todo se apagase cuando se fue y la verdad que ver como todo el mundo habla de él me enorgullece pero sobre todo que el impacto que ha tenido él en mi carrera ha sido brutal y lo va a seguir teniendo simplemente no en el mismo equipo que es complicado pero bueno, lo que es Bueno, ahora siguiendo hablando un poco del tema de los pibos vas a tener bastante competencia alguna ya la conocemos que es el tema de Brandon Clark Jaren Jackson o lo que decía antes de Zakidi es un año clave para ti porque terminas contrato Memphis querrá recuperar el terreno perdido ¿sientes motivación, presión, responsabilidad o tienes ganas de afrontar este reto por todo lo que puedes suponer para tu carrera en este punto en concreto? Yo creo que motivación y responsabilidad o sea, al final me queda un año de contrato como dices pero bueno, yo creo que he motivado porque como te decía antes, creo que tenemos un muy buen equipo creo que estoy en una muy buena situación vengo de un buen verano no solo en las olimpiadas sino en el verano en general que he tenido bastante tiempo para trabajar y yo creo que estoy en una muy buena situación para ayudar al equipo y jugar un baloncesto que todavía no he jugado en la NBA entonces bueno, también siento responsabilidad por la ciudad porque al final esta es mi segunda casa porque llevo aquí tres años, casi cuatro entonces quiero lo mejor para esta ciudad no sé qué pasará a partir de aquí pero desde luego creo que mientras mejor nos vaya este año mejor me va a ir a mí sin duda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!